Esta canción habla de los seres vivos tan especiales y vitales para la vida que son las abejas, se llama La Ruta de la Abeja Vuelo en cada madrugada, visito sus ventanas y soy como una abeja que encuentra aquí su recta y espera primavera, probar esa cosecha y quiere cosas buenas a su colmena No puedo vivir sin temer al fin Si mandaste a la hoguera a la reina de la tierra Siempre hay quien vuela aventurera Enrutando a arboleda de danza jardinera y bendice la azucena Y por si no la riegas, en cada luna llena Le pide que florezca Así le dice que te quiero contar, te quiero escuchar, te quiero mostrar, te quiero jugar Tantas cosas, hay tantas cosas, hay tantas cosas, hay tantas cosas, tantas cosas que... Tantas cosas, hay tantas cosas, hay tantas cosas, hay tantas cosas que... Tantas cosas, hay 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 tant